Más allá de que siempre se hace un poco en la temporada, un poco de juego, los primeros partidos siempre cuentan un poquito más, pero dentro de todo, dentro de que con el equipo se va a dar un buen partido. Pensando en el próximo partido, ¿qué cosas se rescatan de este empate? Bueno, por ahí es lo que...